La pobreza que traigo en mi sangre Todo esto ya quiero que cambie Somos pobres, no puedo negarles Yo no batallo, yo nunca ando borrando letras Yo agarro mi hojita así, lo primero en la mente Me sale del corazón, pues Lo que importa es la letra, no la voz La pobreza que traigo en mi sangre Todo esto no, todo esto ya quiero que cambie Somos pobres, no puedo negarles Pero no puedo negarles Y nadie dice que pescador no Va porque le ayuda a su papá Porque el trabajo allá mar abierto es muy caro Algo para ellos Y si no agarran La pesca dura dos meses Para que te quede a ti dinero tienes que agarrar 800 kilos No lo agarras Mi padre y mi papá, nosotros agarramos 230 kilos En un mes y medio No se puede No voy a llegar a quedar solo aquí Con muchos muchachos que se fueron para otras partes lejos Se dieron cuenta, pues Que esto no sirve Como pescadores no es No sirve esto, para nada No queda más de vender drogas Eso, eso hacen Mucha gente aquí Exactamente ¿Es la que te ve que tiene? La pobreza que traigo en mi sangre Todo esto no, todo esto ya quiero que cambie Somos pobres No puedo negarle Y nos... ¿Cómo te casaste, loco? Hace... Hace como un año Perro desgraciado, mendigo Oh, qué bueno ¡Puérdate bien, no! Mira, con esto de lobo te voy a dar, me dijo Y te muerta madre Ay, a mí me gustaba la hija de este señor ¿Con quién es esto? Con él, Roberto, ¿se casó? No lo quería ¿Cómo? Pero no era muy salido, muy bandido, muy... Pues era viajero, ma Un narcotraficante Ay, ¿este? Era, él era viajero ¿Ya? ¿Cuántas? ¿Ya no? ¿Cuántas toneladas llevó para... 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 para San Felipe? ¿Está enamorado? Pues yo... yo también le gustaba a ella ¿No te nunca te animaste? A mí, a mí, a mí me lo demostró su hija de ese señor Todas las que no están a la otra de mí, que en casa Y no saben que tú le andas huyendo Se mueren de hambre, cabrón Yo no quiero ir Y cuando no tengas que afrontar, para ahí no te explicas que no No, es que yo no quiero irme a... a... a rentar un par de apartamentos Y trabajar en una fábrica Y ganar ochenta pesos No Yo no quiero eso ¿Cuánto gana Víctor, ma? Ahorita gana más de cien Bueno, independientemente, ma, pero... Subieron el sueldo ¿Cuánto es...? Pero sufren mucho, ma Todo es muy estresado Sí, más bien, pero quieren entrar legalmente a los Estados Unidos Esta casa no es mía, es de ellos Yo quiero tener esto Si yo entro allá, yo tengo... yo tengo una casa así Si me quedo aquí, no O sea, el mismo muchacho que va a vivir siempre a su papá, a su mamá Vago Tal vez se agarre vicios porque se enfada uno de no hacer nada Independientemente de la música, yo tengo que irme a trabajar Porque aquí no hay trabajo La gente de aquí se va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!